Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este video donde te voy a explicar paso a paso cómo subir tus productos y venderlos en Etsy, que ya lo estás viendo en la pantalla. Etsy es un portal que últimamente está creciendo muchísimo y hoy te voy a explicar en este video paso a paso cómo comenzar a vender en Etsy. Mi nombre es Marco Arreguín y te doy la bienvenida al canal de Marketags, donde hablamos de comercio electrónico, hablamos de tiendas en línea, de páginas web. Así que si te interesa alguno de estos temas, te invito a que te suscribas al canal y por supuesto que actives la campanita de notificaciones, porque subimos contenido nuevo cada semana y así te vas a enterar de cada video nuevo sobre comercio electrónico que publicamos. Etsy es una plataforma de comercio electrónico, pero no hay que confundirla con portales para crear, o mejor dicho, plataformas para crear tiendas en línea. Por ejemplo, no es comparable con WooCommerce, no es comparable con Shopify, pero sí es comparable con Amazon o Mercado Libre, porque estamos hablando ahí ya de Marketplaces. Esa es la principal diferencia que muchas veces causa confusión. Realmente aquí no es para crear una tienda en línea como tal propia, realmente es un Marketplace. Creas un espacio, subes tus productos, ellos se quedan con una comisión y tú haces la venta de tus productos. Etsy viene creciendo con muchísima fuerza en todo el mundo, sobre todo es un sitio web, es un Marketplace que en Estados Unidos es súper conocido y que realmente se compra mucho, pero realmente ya está llegando a todas partes del mundo y por eso quiero explicarte cómo funciona y cómo vender, o sea, te voy a decir paso a paso cómo vender para que puedas aprovechar todas esas oportunidades que te brinda Etsy. Antes de comenzar, quiero platicarte algo importante y se trata de que si bien sí recomiendo que tengas tus productos en Marketplaces como es Etsy, sobre todo te recomiendo que tengas tu propia tienda en línea. Para esto aquí en Marketfax tenemos un curso que es 100% gratis, dura un poquito más de 3 horas, realmente le trabajamos muchísimo para traértelo gratis aquí al canal. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que accedas al curso y en ese curso no requieres conocimientos técnicos, conocimientos básicos incluso, te voy a llevar paso a paso cómo crear una tienda en línea en WordPress. Realmente vas a invertir una cantidad mínima, son 14 dólares. 14 dólares solamente vas a ocupar e invertir, es todo lo que requieres invertir para que tú tienda en línea y solamente es para contratar el servicio de hosting. Yo hoy te recomiendo un buen servicio de hosting, te va a dar cuentas de correo con el nombre de tu empresa, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que te lo voy a dejar aquí abajo, abajo de este video en la descripción, este enlace para que puedas crear tu propia tienda. Recuerda, está muy bien utilizar plataformas como Etsy, lo recomiendo totalmente, pero a largo plazo no hay cómo crear tu propia tienda en línea, crear marca, armar tu base de datos de clientes, por eso te lo recomiendo mucho, así que te lo voy a dejar allá abajo. Y algo finalmente para ya poder comenzar, al final del video hice una sección de preguntas frecuentes que te voy a dejar, donde te respondo todas las preguntas. Abajo en la descripción encuentras el índice para que te lleve directamente a la parte final de las preguntas frecuentes, para responder las preguntas más frecuentes que he encontrado acerca de Etsy, ahí las respondo todas. Ahora sí comencemos, lo primero que requieres por supuesto es entrar al sitio web de Etsy, ya estoy dentro del sitio. Algo importante, ya que estamos comenzando, es decirte que Etsy no aplica para todo tipo de negocio, la verdad es que aplica, te recomiendo mucho que leas el sitio web, por ejemplo, si te metes vas a ver diferentes categorías, analízalas y ve si tu producto entra en estas categorías y analiza los comentarios que tiene acerca de los productos que venden, por ejemplo, artículos únicos, vendedores independientes, artesanos, este tipo de productos manuales o creados manualmente son los que impulsa Etsy, así que no puedes venir a revender, por ejemplo, productos con marca o algo así, eso no está permitido, tienen que ser artículos de alguna manera coleccionables o artesanales o hechos a mano, ese tipo de productos sí los puede vender en Etsy. Ahora sí vamos a comenzar y lo primero por supuesto es crear una cuenta, así que le voy a dar clic en entrar. Ahora que me apareció esta ventanita, yo en este caso como voy a crear una cuenta desde cero, voy a darle clic en registrarme, entonces le damos clic aquí, me lleva a esta pantalla donde voy a colocar mi correo, mi nombre y mi contraseña. Listo, ya los llené, ahora le damos clic en registrar, también podré seleccionar, por ejemplo, continuar con Google, con Facebook, con Apple, yo creé una cuenta desde cero, le voy a dar clic aquí en registrarme. Listo, te lleva a esta pantalla, te va a mandar un correo electrónico que te dice que ya se creó tu cuenta, me lleva a esta pantalla y ahora sí, ya tengo creada mi cuenta con la que puedo comprar en Etsy y explorar, pero recuerda que yo voy a vender, entonces regularmente te va a aparecer administrar mi tienda, pero cuando seas la primera vez, cuando te registres por primera vez como yo en este caso, le vas a dar clic en vender en Etsy y te va a llevar a un asistente. Listo, ya me llegó esta página, el asistente que te platicaba te va a permitir crear la cuenta desde cero ya con productos creados. Regularmente puede ser que te cambie la pantalla, por ejemplo, algo como esto, regularmente este tipo de sitios cambian mucho lo que muestran, los colores sobre todo, bajas un poco y regularmente te va a aparecer aquí el botón de ver tu tienda o va a estar acá arriba cuando hagas scroll, entonces le damos clic ahí y listo, te lleva a esta pantalla que es precisamente el editor que te platicaba, el wizard que es de alguna manera como un asistente para ayudarte a crear la tienda, realmente es súper fácil, entonces lo primero es seleccionar el idioma de la tienda, en mi caso ya me aparece español, me aparece ya México que es el país donde resido, me aparece la divisa que voy a utilizar, que en este caso efectivamente va a ser peso mexicano, si no aparece tu divisa puedes colocar dólar, por ejemplo, y luego cuál de estas frases te describe mejor, entonces yo voy a colocar solamente un dato estadístico, si vas a vender tiempo completo, tiempo parcial, si piensas tiempo parcial pero vender tiempo completo, lo colocas y listo, le damos clic en continuar, luego te lleva a esta pantalla donde te dice coloco nombre a tu tienda, tienes que checar que no esté disponible, yo voy a colocar market tax tienda, le damos clic en comprobar disponibilidad, y una vez que te diga que sí está disponible, le damos clic en guardar y continuar y seguimos a la siguiente pantalla, ahora llegamos a esta pantalla que esta ya es de las más importantes, todas son importantes pero esta ya es de las que más me gustan porque se trata de agregar el producto, en este caso vamos a agregar el artículo, yo voy a agregar uno de entrada, puedes agregar varios desde el asistente, después podrás agregar más obviamente en tu panel de vendedor, pero voy a agregar el primero, le damos clic aquí en añadir un artículo, y ahora me lleva a esta pantalla, esta pantalla va a ser una parte extensa, todo lo que te voy a explicar, porque nos va a pedir un montón de cosas, así que vamos a comenzar a llenarla, lo primero que vamos a colocar van a ser las fotografías, el editor de fotografías o mejor dicho esta parte de administración de las fotos de Etsy, me gusta mucho porque te da algunas ideas, por ejemplo te dice cómo tomes las fotografías, que vas a subir de diferentes ángulos mostrando a detalle el producto de cerca, a lo mejor un poquito más alejado, a diferentes escalas, pero bueno el caso es que realmente me gusta esto, entonces vamos a agregar las fotos, le damos clic aquí, listo, ya está agregando las fotografías que yo acabo de subir, ahí van, algo importante y es sobre la advertencia que me está apareciendo en este momento, las medidas que te sugiere Etsy es de 2000 píxeles de ancho, te recomiendo mucho que sea así, se me hace una muy buena recomendación, las mías son un poco más pequeñas, recuerda que yo solamente estoy haciendo un demo para explicarte cómo subir tus productos, pero es importante que tenga 2000 píxeles de ancho, te sugiero mucho que lo tenga porque realmente vas a aprovechar muchísimo el espacio que te brinda Etsy para mostrar el producto y hacerle caso a las indicaciones de Etsy mejor, para que pues mejor nos vaya en la plataforma, algo importante si no tienes mucho conocimiento de esto, te voy a dejar abajo en la descripción un tutorial que hicimos, donde que es bastante extenso también, que te explico paso a paso cómo está esto de las imágenes, te explico los conceptos técnicos y te doy herramientas y recomendaciones para manejar las imágenes para comercio electrónico, aquí abajo te lo voy a dejar, te recomiendo mucho si no dominas el tema de las imágenes en e-commerce, en tiendas en línea, te recomiendo mucho que lo tomes, luego bajamos y me dice que esta va a ser la miniatura, la miniatura es la imagen destacada por llamarla de alguna manera como la imagen principal, entonces yo voy a dejar esa, puedes hacerle ajustes, yo lo voy a dejar tal cual como está, y luego tenemos la parte de video, que en este momento que grabo el video, que grabo este video, la característica de video de Etsy se encuentra en fase beta, fase beta significa que está en modo pruebas, entonces aprovechala porque esto quiere decir que no muchas personas la están utilizando todavía, hasta las personas que están agregando nuevas publicaciones recientemente, el video a diferencia de otras plataformas, no agregas un enlace de YouTube o de Vimeo, agregas el archivo directamente, es decir el MP4 o el archivo que tengas en tu computadora, aquí lo subes, te recomiendo muchísimo que lo subas con las indicaciones que te dan sobre todo, porque va a ser que tu producto destaque mucho, entonces yo lo voy a dejar de momento así nada más sin video, porque no tengo uno, luego voy a colocar estos campos, te los explico, yo los voy a colocar rápidamente, fuera del video, para que no perdamos tiempo mientras estoy tecleando y viéndolas, lo que está aquí, yo lo voy a copiar y pegar, ya lo tengo listo, aquí vas a colocar el título, importante que pongas detalles, yo por ejemplo voy a colocar que mi ajedrez no incluye la parte de abajo, quién lo hizo, si no lo hiciste tú, si lo hizo otra persona, otra empresa te va a pedir, más abajo te pide el nombre del creador, del artesano como tal, yo le voy a dejar que lo hice yo, que es, aquí elige si es un producto de acabado o un material, para hacer otra cosa, cuándo lo hiciste, cuál fue el año en el que lo hiciste, y luego viene la categoría, yo por ejemplo aquí voy a colocar rápidamente ajedrez, y cuando yo selecciono ajedrez, me va a dar las categorías como típicas donde entra este producto, luego el color principal, color secundario si es que tienes, y ocasión y festividad, lo que te permite colocar es por ejemplo ocasión a lo mejor para bautizo, para bodas, mira por ejemplo hay aniversario, baby shower, o festividad por ejemplo 5 de mayo, Halloween, Navidad, etcétera, entonces tú aquí seleccionas y correspondes, si no lo dejas así y es opcional, eso está interesante porque te va a mostrar en esos resultados, que tienen que ver con este tipo de productos, voy a para seguir bajando, voy a agregar el título, listo ya lo agregué, es un ajedrez romano de hormigón, no incluye la placa base, así como te decía que incluyes detalles, te sugiero porque a veces se presta confusión por las fotos, en la descripción puedes profundizar obviamente, y luego venimos a ver precisamente la parte de la descripción, pero antes opciones de renovación, más adelante voy a profundizar sobre el tema de los pagos, de cuánto te cobra Etsy por publicar tus productos, pero aquí hago un paréntesis, porque la renovación, la opción de renovación es decir, si tú subes un producto y vas a subir 5 unidades, más adelante me va a pedir la cantidad de unidades, que voy a subir 5 unidades, Etsy te va a cobrar 20 centavos o .20 dólares, 20 centavos de dólar por cada publicación que hagas, pero si tú tienes 5 unidades, te va a cobrar 20 centavos por cada una, entonces por ejemplo aquí el tema de la renovación, es que cuando tú vendes una, pues te va a cargar otros 20 centavos por la que sigue, tú decides si hacerlo así en automático, o hacerlo manual, como tú prefieras, te va a preguntar si es un físico, un producto físico o un producto digital, un producto digital se trata obviamente de descargables, por ejemplo de ebooks o pdfs, o bien podría ser una partitura, por ejemplo he visto cosas musicales también ahí, entonces podría hacer eso, y luego la descripción, aquí te recomiendo muchísimo que te extiendas todo lo que puedas, todo lo que te permita la descripción, aprovechala muchísimo, principal, bueno por dos cosas, pero principalmente por dar el mejor detalle que se pueda, a tus compradores en Etsy, que resuelvan todas las dudas, por ejemplo, algo que te recomiendo mucho hacer, es que además de describir el producto a grandes rasgos, trata de ir a detalle, describe cada una de las fotos, te recomiendo mucho, porque a lo mejor hay fotos que no quedan claras, por qué le tomaste esa perspectiva, explica foto 1, y explicas que incluye, foto 2, estoy haciendo esto en esta foto, foto 3, tal cosa, y además incluye el proceso de fabricación, o de creación, esto nos gusta mucho a los compradores, recuerda que el comprador de Etsy, no es el mismo que vemos en eBay, o en Mercado Libre, o en Amazon, donde simplemente vas por un producto útil, y ya está, en Etsy regularmente compras por otras motivaciones, por ejemplo, porque buscas un producto vintage, o eres muy fan de algo, o te gusta mucho el proceso de producción, tal cual de un tipo de producto, que quieres tener en tu casa, por ejemplo, el caso es que el tema de la producción, a los compradores de Etsy, les gusta mucho saber, cómo es el proceso artesanal de hacerlo, entonces trata de especificar, todo lo que puedas para comprar, recuerda que esto finalmente son ventas, solamente que tú no estás ahí, entonces trata de dar todos los detalles, para convencer al usuario, de que tienes un producto muy interesante para ellos, una vez que termines de agregar la descripción, lo que continúa, te pide aquí socios de producción, en caso de que tengas personas, que a lo mejor no eres tú quien lo fabricas, bueno, tienes que agregar los socios, poner su nombre, su ubicación, su país, su estado, por ahí te coloco, qué es lo que aparece, y bueno, una vez que lo llenas, puedes agregar secciones, que de alguna manera son como categorías, a las que pertenece el producto, es opcional realmente, luego tenemos la parte de etiquetas y materiales, en la parte de etiquetas, pues te permite de alguna manera, categorizar también el producto, te sugiero mucho que lo aproveches, te dan 13, te sugiero que coloques las 13, es decir, por ejemplo, aquí te dice qué tipo de cosas, forma, color, estilo, función, por ejemplo, yo subí un ajedrez, podría ser solamente así, pero realmente te sugiero muchísimo, que vayas a fondo, agregando más características, por ejemplo, romanos, a lo mejor en mi caso, porque es un ajedrez con figuras romanas, o bien algo, algo que encuentres, te recomiendo mucho meterte a Etsy, primero de hacer una investigación, qué coloca la competencia, en este caso, tu competencia, y ver qué palabras te interesan, por qué esto es fundamental, para el buscador de Etsy, ojo con este, este yo creo que es de los más relevantes, que yo considero, porque soy, soy un asiduo, del uso de marketing, de buscadores, entonces, bueno, el tema de que aparezcas bien, en este buscador, creo que es clave, luego viene la parte de materiales, aquí agregas todos los materiales, del que está hecho tu producto, por ejemplo, en mi caso es hormigón, pintura acrílica, y bueno, lo voy a dejar por ahí, listo, ya pintura acrílica, añadir, y bueno, puedes seguir agregando más, luego viene la parte de inventario y precios, aquí determinas el precio, en mi caso vamos a ponerle 1200 pesos, por ejemplo, me va a aparecer en mi moneda local, y los productos, aquí vuelve el tema, perdón, la cantidad, aquí vuelve el tema, que te había platicado al principio, de esta pantalla, donde, si la renovación va a ser automática o manual, aquí te especifica, cuántos vas a colocar, si colocas 5, te voy a cobrar 20 centavos de dólar, por cada uno, entonces, tú aquí eliges uno, o la cantidad que vayas a colocar, recuerda, no te va a cobrar 20 centavos por los 5, te va a cobrar por cada uno, luego el SKU, en caso de que lo tengas en tu producto, que básicamente es este código universal de los productos, lo puedes colocar, y si bien, si no lo tienes, pues no, es opcional, luego viene la parte de las variantes, aquí en las variantes, por ejemplo, color, talla, en caso de que te aplique, comienzas a agregar, no voy a explicarte estas, porque cada una, te arroja campos diferentes, por ejemplo, mira, te aparece así, entonces, tú aquí vas agregando, las variaciones, y si quieres agregar, por ejemplo, cantidad para cada estilo, igual, tendrías que colocar esto, y te va a pedir, te va a agregar campos para cada estilo, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, si dices, ok, voy a tener una talla chica, y una talla grande, pero tengo dos unidades de la talla chica, y tres unidades de la talla grande, entonces, a eso me refiero con las variaciones, con las variantes, como le llaman aquí, y luego viene la parte de, yo en mi caso, no voy a agregar ninguna, porque realmente, pues el ajedrez es así siempre, podría tener diferentes colores, por ejemplo, en ese caso, pues sí, habría que agregar, esas variaciones de color, como decía ahí, y bueno, personalización, recopila la información, que necesitas para este anuncio, en este caso, es cuando vas, por ejemplo, no sé si has visto, dijes personalizados, hay dijes que tienen tu nombre, o anillos, o medallas, algo así, bueno, en ese caso, o playeras, por ejemplo, ropa, en caso de que requieras algo así, pues colocas personalización, y le das las instrucciones, de qué requieres, para poder personalizar, este producto, luego ven la parte de envíos, los envíos, es un tema clave, en el comercio electrónico, algo importante, bien bien importante, que también toco en la parte final, de conclusiones, y de preguntas frecuentes, sobre el tema de los envíos, que Etsy, no tiene nada que ver, digamos, no te ayuda, en el tema de que tenga, una plataforma de envíos, o algo así, Etsy no se mete en esa parte, realmente te dice, la parte de envíos, tú dime cómo la vas a manejar, yo no tengo paqueterías, yo no tengo ningún tipo de servicio, con el que te voy a ayudar, esto lo manejas tú, independientemente, completamente, entonces, ojo con eso, mucha atención, aquí lo ideal es que, bueno, selecciones, por ejemplo, tu país de origen, el que vas a mandar los productos, cuánto te va a llevar, cuántos días te va a tomar, hacer el producto, recuerda que estamos hablando, de productos artesanales, por ejemplo, yo voy a colocar, de tres a cinco días, a lo mejor, y luego, en este caso, en México, no nos va a aparecer, compañía de transporte, en algunos otros países, como Estados Unidos, si te aparecen, pero bueno, no es tan importante, ya que tú lo vas a controlar, manualmente, luego el envío, si va a ser envío gratis, o va a ser precio fijo, y por ejemplo, si te das cuenta, me aparece mi país, y me aparece cualquier otro lugar, entonces puede ser, que yo diga, oye, en México voy a cobrar, por ejemplo, 120 pesos por el envío, entonces le colocas, algo importante, es que si tú, tienen un promedio, por ejemplo, voy a poner 300, que sería caro, dentro de México, y mira, cuando tienes una cantidad, que considera cara, te lanza una notificación, entonces te dice, oye, sabes qué, creo que está demasiado alto, probablemente no tengas ventas, y la verdad es que sí, está muy alto para ser México, voy a colocar 140, por ejemplo, y artículo adicional, esta parte me gusta muchísimo, y carece en algunos marketplaces, que es, qué pasa, si te compran un producto, vas a cobrar 140 de envío, a lo mejor, yo por el cálculo que hice, que es menos de un kilo, mi producto, pero qué pasa, si me compran tres, obviamente la cantidad, va a variar, y lo que te permite aquí, hacer esto, es que dice, ok, tú, Etsy te dice, tú defíneme, tú dime, ok, por uno voy a cobrar esto, pero por otro, tú tendrás que calcular, por dos, tres, cuatro, cinco, cuál sería el costo adicional, por cada artículo, para aumentar, a lo mejor, y por dos no te aumenta, por tres no te aumenta, pero por cuatro ya te aumenta, con esto tienes que agregar, un poco, digamos, y tú hacer tus cuentas, para que te cuadre, realmente esto depende, te agarra una tabla Excel, y a ver qué pasa, si vendo uno, o si vendo diez, cuánto le tengo que colocar, en el adicional, porque recuerda, que es un artículo 140, más, el costo del artículo adicional, respecto al envío, y obviamente, tú conoces tu producto, y tú sabes que a lo mejor, oye, sabes que este producto, se vende, cuando me lo compran, me compran uno, o es común, que me compren tres, o dos, o, basado en eso, tienes que considerarlo, cualquier otro lugar, es decir, cualquier lugar que no sea México, cuánto vas a cobrar, a lo mejor va a ser precio fijo también, obviamente, el tema del envío gratis, aplica, está interesante, a todo el mundo nos encanta, el envío gratis, pero considera, qué tipo de producto tienes, qué margen tienes, y ver si puedes absorberlo, de alguna manera, o aumentarlo, como tú prefieras, y bueno, aquí colocas cualquier otro lugar, o bien puedes agregar otra ubicación, a lo mejor dices, México va a ser 140, a Estados Unidos va a ser de tanto, y cualquier otra parte del mundo, pues va a ser de otra cantidad, y listo, básicamente, así es como agregas ubicaciones, y añades otra opción de envío, esa es la ubicación, y en opción de envío, te permite, por ejemplo, agregar, quizás tengas diferentes opciones de envío, eso significa, por ejemplo, si tienes un envío que es express, y otro que es de tres días, pues aquí lo agregas, le das clic aquí, y dices, ok, el express va a ser de, 150, 180 a lo mejor pesos mexicanos, y el económico, va a ser de 140, aquí agregas esas variaciones, y eliges si va a ser nacional, o va a ser internacional, entonces, puedes agregar todas las combinaciones aquí, y bueno, con esto ya terminamos, abajo, en la parte del perfil de envío, te permite guardarlo, si le das clic ahí, te va a preguntar un nombre, y tú puedes guardar este perfil, para replicarlo en otros productos, digamos que es como una configuración, que ya hiciste, que te tomó tiempo, obviamente ese tema de los envíos, te va a tomar tiempo, y pensarle un poquito, cómo va a cuadrar esto, lo puedes guardar, para replicar en otros productos, y por último, me voy a recorrer, para que veas esto de acá, te hace un cálculo, y decir, ok, si, déjame le pongo un costo aquí, a internacional, para que veas nada más la diferencia, le voy a colocar, por ejemplo, aquí es 300, y ahora sí, me dice, que si es a México, va a costar 140 el envío, más, bueno, y con el precio del producto, va a salir en 1,340, y si es a otra parte del mundo, va a salir en 1,500, porque son 300 de envío, ok, entonces nada más, es como una vista previa, y con eso, ya que terminamos la parte, como más compleja de todo esto, le vamos a dar clic en guardar, y continuamos, y listo, básicamente, pues ya terminamos de agregar el producto, así como lo acabo de hacer, tú puedes agregar más, puedes agregar más productos, o puedes agregarlos más adelante, también como tú prefieras, yo en este caso, voy a dejar solamente este, y una vez que termino, vamos al siguiente paso, que sigue, checar la parte de los pagos, y la configuración de la facturación, vamos a darle clic en guardar, y continuar, llegaremos a esta pantalla, que estás viendo en este momento, por ejemplo, aquí me está pidiendo, que confirme mi correo electrónico, bueno, te mandan un correo, y solamente tienes que entrar, y activarlo, yo me lo voy a saltar de momento, luego viene la parte, de cómo vas a recibir los pagos, Etsy permite recibir pagos, con tarjeta, con Paypal, entre otros métodos de pago, y aquí lo primero, que tienes que seleccionar, es el país, donde está tu cuenta de banco, en mi caso, por ejemplo, está en México, y el depósito, por lo tanto, se va a hacer en pesos mexicanos, entonces, una vez que ya coloco esto, viene el nombre del banco, voy a colocar, nombre del banco, el titular de la cuenta, qué tipo de cuenta es, y la clave, listo, ya le agregué, todo el tema de la cuenta de banco, y ahora viene la parte, que dice, cuéntanos un poco sobre ti, voy a llenar los datos, básicamente son tus datos personales, los voy a llenar rápidamente, para no demorar tanto el video, voy a llenar, mis datos personales, y el domicilio, donde se encuentra mi negocio, que en este caso, va a ser mi domicilio fiscal, listo, ya coloqué arriba, mis datos personales, ahora viene el domicilio, y por último, le vamos a dar clic aquí, en guardar y continuar, listo, ahora que ya le di siguiente, guardar y continuar, en este caso, a mí me está pidiendo datos de identificación, puede ser que a ti no te los pida, porque he visto que no siempre lo pide, pero si te lo llega a pedir, solamente tienes que elegir un documento, aquí me dice, yo elegí un país, y me dice cuál documento quiere subir, yo voy a subir, por ejemplo, el permiso de conducir, le voy a dar seleccionar archivo, lo voy a subir, y voy a darle continuar, listo, ya lo seleccioné, le voy a dar clic en guardar y continuar, y ahora sí me está exigiendo, en el siguiente paso, que verifique el correo, entonces voy a ir a mi correo, y voy a verificar, ahora sí, ya quedó confirmado el correo, llego a la última parte, y me pide los datos de tarjeta, esto es por los carros que va a hacer, y aquí me explica, que me van a añadir un cargo, de 4.39, que esto es el equivalente, de acuerdo al tipo de cambio, a los 20 centavos de dólar, entonces bueno, eso es importante, recuerda, que al final, lo vamos a volver a tocar, pero de una vez, profundice un poquito más, en este tema, de las tarifas, por ejemplo, te van a cobrar, el costo por publicación, que es el que te acabo de mencionar, pero además, que es este, tarifa de por publicación, tiene otras dos tarifas más, una es por transacción, que esta básicamente, es una cuota, por llamar de alguna manera, por el hecho de, de participar en la plataforma, es decir, es una tarifa, que es la comisión, que se queda, Etsy como tal, y luego, viene otra tarifa, que es por procesamiento, en este caso, esta suele cambiar, de acuerdo a las pasarelas, de pago en tu país, y pero por ejemplo, aquí me dice, en mi caso, va a ser del 4.5%, del total de la venta, más 10 pesos, entonces, una es, tienes un costo, muy bajito por publicación, un costo por transacción, que realmente, es lo que cobra la plataforma, tal cual, por utilizar, toda esta tecnología, y esta que realmente, es el que cobran, todas las pasarelas de pago, entonces, bueno, hay que considerarlo, recuerda considerarlo, en tu costo, cuando lo vayas a colocar, muy bien, ya por último, yo voy a llenar los datos ahorita, para que me hagan, este pequeño cargo, de una vez, y voy a llenar todo esto, y le vamos a dar clic, en abrir tienda, listo, ya llené todos los campos, en este momento, algo importante, si ves la leyenda, de color naranja, que aparece ahí, que te recomiendan, llena tu tienda, si te añades 10 artículos, o más, será más fácil, que los compradores, encuentren tu tienda, esto es bien relevante, te sugiero muchísimo, que agregues, por lo menos 10 productos, porque Etsy, te lo está indicando, que si quieres mayor visibilidad, hagas eso, entonces, si tienes, ojalá tengas más productos, porque créeme que te ayuda, entonces, bueno, una vez que tenemos esto, ya llené los datos de la tarjeta, ya llené el tema de la facturación, hasta abajo, te va a pedir, dice NIF, IVA, esto es tu identificador fiscal, es opcional, por ejemplo, yo estoy agregando, mi RFC en México, entonces, bueno, ese sería muy importante, por el tema de la facturación, le voy a dar clic, en abrir tienda, listo, y ya me está, me comienza a hacer esa, una animación por ahí, ya quedó listo, listo, ya quedó la tienda configurada, fíjate cómo me pidió, todos esos datos al principio, para poderla crear, no es digamos, tan sencillo, te va a pedir todo eso, pero una vez que lo tienes listo, yo ya me encuentro en mi tienda, ya está publicado el producto, y ya está listo, de hecho, para ser vendido, y ya está, una vez que termina, me lleva a la pantalla de mi panel, por llamarle de alguna manera, me dice, bueno, ya está tu tienda, obviamente, te recomiendo que le des clic en editar tienda, que la personalices, que agregues tu logotipo, que agregues la información, que te pida para llenarla, yo soy de la idea siempre, de llenar todo al 100%, entonces, bueno, mi producto ya está publicado, obviamente, yo ahorita en unos minutos, lo voy a dar de baja, porque, quise hacer el ejercicio completo, y real, para que realmente, pues te nutras con todo lo que, lo que se puede hacer, porque, si no lo hago completamente real, pues a lo mejor, te vas a quedar a media, si quieres mostrarte todo, ya por último, voy a ir a la parte de administrador, de la tienda, le voy a dar clic ahí, y quiero mostrarte el panel, al que tienes acceso, obviamente, una vez que ya haces todo el asistente, y que Etsy se cerciora, por eso te pide todos los datos, que efectivamente, seas un vendedor, lo primero que te vas a encontrar, déjame explicarte el panel brevemente, es el panel de inicio, el dashboard, primero de una manera, que te va a mostrar, cuántos anuncios tienes activos, recuerda que Etsy, le llama anuncios, a las publicaciones, o a los productos, que ya subiste, los pedidos que te van llegando, vencido y agotado, en cuestión de tus anuncios, luego tenemos, bueno, vencido es que, ya duró, perdón, algo importante, que no te había dicho, es que cada anuncio, te queda hasta cuatro meses, no te dura más tiempo, entonces, si quieres reactivarlo, tienes que volver a pagar, el costo por publicación, que son estos centavos, de dólar, 20 centavos de dólar, y agotado, es porque pues ya, no tienes verdad, luego viene la parte de anuncios, que obviamente, como te decía, anuncios, se trata de las publicaciones, aquí es del panel, donde agregas nuevos artículos, va a ser el formulario, igual al que ya vimos, con los mismos campos, de este lado, hay una serie de filtros, digamos, y tienes muchísimos productos, que te va a permitir, buscar productos, mucho más fácilmente, aquí mencionan, mira la parte de los videos nuevos, que sin duda, hay que aprovecharlo, luego viene la parte, de los mensajes, esos son mensajes, de preguntas, que te hagan tus clientes, aquí es donde te van a aparecer, no voy a profundizar en eso, pedidos y envíos, pues te van a llegar aquí, cada uno de los pedidos, que tengas, yo lo voy a dar aquí, por ejemplo, en esto omitir, ahí está, y me aparecen los pedidos, que van a llegar, cuántos son nuevos, y cuántos ya envié, ya están completados, luego la parte de estadísticas, importante, para cualquier dueño de negocio, con filtros de fechas, específicamente, pues, qué tal van tus ventas, en la plataforma, luego está la parte de finanzas, obviamente, en la parte de finanzas, es la parte de los pagos, aquí puedes, subir tu RFC, cosa que yo hice, desde el principio, configurar el tema de los pagos, si quieres cambiar, por ejemplo, tu clave interbancaria, tu tarjeta de crédito, para los pagos, o de débito, todo lo haces desde acá, luego tenemos la parte, de marketing, aquí por ejemplo, este, este es un tanto interesante, que también está en beta, en pruebas es nuevo, no lo, estoy seguro, que no lo, no se ha hablado de esto, en medios anteriores, sobre Etsy, este, este tema de las búsquedas, te permite saber, cómo te están buscando, y cómo estás apareciendo, si sabes de cosas, de términos de páginas web, es un Google Search Console, pero de Etsy, si no, no te preocupes, pero el caso es que, te van a aparecer, cuando alguien busca algo, qué fue lo que buscó, y qué tanto le apareciste, esto se me hace, oro molido realmente, entonces, muy, muy importante, esta herramienta, del análisis de búsqueda, Etsy Ads, que son anuncios, en Etsy puedes pagar anuncios, así como Facebook Ads, por ejemplo, ofertas y cupones, puedes crear tus propias ofertas, con tus códigos de descuento, desde aquí, le das clic aquí, y bueno, está el proceso para hacerlo, realmente es muy simple, por eso no profundizo en eso, porque eso ya, con el paso del tiempo, lo vas a ir comprendiendo, está muy, muy fácil, la verdad, otras opciones, integrar tus redes sociales, y tener una dirección web personalizada, con un dominio, por ejemplo, perdón, con tu nombre personalizado, si quieres que sea específicamente, Marketplace, por ejemplo, así lo puedes tener, integraciones con otras apps, o redes sociales, como Pinterest, por ejemplo, comunidad de ayuda, es el portal de ayuda, y configuración, donde puedes personalizar, otra vez lo que hiciste al principio, pero que quieras personalizar, algo en específico, aquí lo puedes hacer, ya por último, vine aquí a la parte de anuncios, quiero mostrarte, para que veas que realmente, es un producto real, que publiqué, o sea, una publicación real, más no un producto de verdad, solamente era para hacer el ejercicio, y aquí está, mira, aparece ya mi producto, el tiempo que yo tardo, depende del país que se seleccione, recuerda que yo seleccioné México, y a cualquier otro país, pero puedes haber seleccionado otro, y listo, básicamente, aquí están todos los detalles, yo puse súper simple, la parte de la descripción, y bueno, básicamente eso, recuerda aprovechar cada cosa, yo realmente, este tutorial ya se ha hecho muy largo, sería eterno, si me atrevo a colocar más información, con eso terminamos, vamos solamente a una parte final, de preguntas frecuentes, que te había comentado, y concluiremos este vídeo, uno, el tema de los pagos, vamos a concluir, y hablando del tema de los pagos, ya lo platiqué, y ya en el momento, que vimos esta parte, ya profundicé bastante, la verdad, pero lo voy a repetir, por si tienes alguna duda, el tema de los pagos en Etsy, te va a cobrar, 20 centavos de dólar, por publicación, es el primer cobro que te hace, y recuerda, que no importa, si tú pones, 5 unidades de un producto, te va a cobrar 20 centavos, por cada una, no es una por las 5, ok, es el primero, después, tiene una comisión de venta, que te cobra, del 5% del total de la venta, es decir, si tu producto cuesta 1200, te va a cobrar el 5%, de esos 1200, ok, y luego viene la parte, de la pasarela de pagos, que digamos, esto no es algo, que se quede Etsy como tal, sino que todas las pasarelas de pagos, cobran una comisión, y en el caso de México, cobra 4.5% más 10 pesos mexicanos, del total de la venta también, entonces tienes que considerarlo, porque esos es todos los gastos que incluyen, obviamente si tú quieres hacer anuncios en Etsy, para sobresalir a lo mejor en los resultados, te van a costar un poquito más, en este video no estoy tocando nada, acerca de los anuncios en Etsy, pero si los puedes hacer, acerca de los envíos, recuerda, como ya lo había platicado anteriormente, que los envíos Etsy, no tiene una parte como de Etsy envíos, o algo así, el envío realmente depende completamente de ti, Etsy te da la plataforma tecnológica, pero tú tienes que hacer, toda la parte de los envíos, te recuerdo que aquí abajo de este video, te voy a dejar un enlace, a una serie de videos, que tiene que ver sobre los envíos, ya hemos hablado aquí en el canal de MarketHacks, mucho sobre los envíos, te voy a dejar esta serie de videos, mira todo, partimos con una comparativa, y después hablo de varias plataformas de envío, entonces puedes usar cualquier plataforma de envío, para poder trabajar con Etsy, otra pregunta muy frecuente, que me hacen y te la quiero resolver, es el tema de la facturación, en el país en el que estés, pero por ejemplo, voy a hablar en el caso de México, específicamente, me preguntan, oye, para vender en Etsy, tengo que estar dado de alta en Hacienda, en el SAT, como le llamamos en México, la respuesta es sí, definitivamente, porque es un ingreso finalmente, recuerda que, cuando tú generas ingresos, hay que pagar impuestos, no importa en el gobierno en el que estés, entonces, si estás vendiendo algo, hay que pagar impuestos, entonces, pues si requieres registrarte en Hacienda, si requieres un RFC, para poder trabajar, entonces, la respuesta definitivamente, es sí, y por último, recordarte, que aquí abajo de este video, también en la descripción, te voy a dejar el curso completo, para que crees tu tiene en línea, recuerda que te sugiero muchísimo, está bien apalancarte, a las plataformas como Etsy, sin embargo, creo que debes construir marca, estoy muy convencido de eso, y creo que tú deberías ser parte de, si aún no la tienes, te recomiendo muchísimo, que tengas tu propia tienda en línea, que trabajes con Etsy, Mercado Libre, eBay, Amazon, la que quieras, pero construye tu tienda en línea, para que vayas construyendo tu marca, que la vayas exponenciando, que armes una base de datos de clientes, todo eso te lo comparto, en ese curso, recuerda que te lo voy a dejar abajo, es completamente gratis el curso, realmente vas a tener que invertir, 317 pesos mexicanos, 14 dólares, depende del país donde estés, que esto es para el hosting, que además te va a dar cuentas de correo, pero realmente es muy económico, y la hacemos en Wordpress, creo que no te lo había dicho, la hacemos en Wordpress, es una plataforma gratuita, te invito a que veas el curso, para que analices, y veas lo fácil que es, antes incluso de que hagas tu tienda, para que veas lo fácil que es, crear tu propia tienda en línea, así concluimos este video, antes de despedirme, te invito a que le des like, a este video, porque realmente nos ayuda muchísimo, a saber que te gusta, ese tipo de contenido, si te gustó todo el esfuerzo, que hicimos para sacar este contenido, este video completo, dale manita arriba por favor, y comenta cualquier duda que tengas, o algún comentario que tengas, nos encantaría leerte, trato de responder todos los mensajes, entonces seguramente, te voy a responder, te dejo por aquí, a un lado mío, el botón para que te suscribas, al canal de MarketAx, publicamos contenido nuevo, cada semana, sobre comercio electrónico, si te interesa alguno de tus temas, te invito a que te suscribas, y te voy a compartir, otro video por aquí, a un lado mío, que creo que te puede interesar bastante, y te voy a compartir,